Buenos días a todos, soy Carlos Holandia y es un placer para mí presentar este webinar en el que junto con Maribel Villaró y Jaume Aduk trataremos de analizar los errores más típicos en la aplicación de la exención del impuesto sobre patrimonio en el régimen de la empresa familiar. Primero de todo, me gustaría compartir con vosotros los últimos datos estadísticos publicados por la EAT sobre el impuesto del patrimonio del año 2019 en el que se presentaron un total de 183.523 declaraciones con un resultado de ingresar de 1.219 millones de euros. El importe de la recaudación es relativamente pequeño si lo comparamos con otros impuestos. No obstante, existe un dato muy relevante a tener en cuenta y que afecta el objeto de este webinar. 47.295 declaraciones se aplicaron a la exención por participaciones en entidades no cotizadas por casi 250.000 millones de euros. 4.276 declaraciones se aplicaron a la exención por participaciones en entidades cotizadas por un importe de 20.000 millones y 12.603 declaraciones se aplicaron a la exención por negocio individual o actividad económica por un importe de casi 9.500 millones. En definitiva, la exención por empresa familiar permite que patrimonio por casi 280.000 millones de euros no tribute. ¿Se imaginan cuál sería la recaudación si no existiese la exención o si no se cumplieran los requisitos para su aplicación? En consecuencia, resulta sumamente importante revisar cada año los requisitos que se establece la norma, evitando así incurrir en errores que puedan provocar que los accionistas de empresas familiares deban tributar por su patrimonio empresarial. Empezaremos, pues, este webinar realizando un breve repaso a los requisitos y situaciones problemáticas que se deban evitar. Luego realizaremos varios casos prácticos y terminaremos con las recomendaciones y conclusiones. Después habrá un turno de preguntas, por lo que si tienen alguna, cualquier pregunta pueden realizarla online y trataremos de contestarlas al final de la sesión. Sin más dilación, repasando los requisitos necesarios para ser una empresa familiar, primero de todo, hay que cumplir con los requisitos de participación accionarial previstos. Asimismo, es preceptivo desarrollar funciones de dirección en la compañía y que por dichas funciones se perciba la correspondiente remuneración que represente su principal fuente de renta. Por otra parte, es necesario que la compañía no gestione de forma pasiva un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, en consecuencia, esté desarrollando una actividad económica en la que sus activos estén afectados a dicha actividad. Empezando con el primer requisito de participación accionarial, recordar que hay que disponer de un porcentaje de participación mínimo del 5% en el caso de participación individual y del 20% en el caso de participación conjunta con el grupo familiar. Grupo familiar en el que se incluyen los cónyuges, ascendientes o colaterales de segundo grado con consanguinidad, afinidad o adopción. Revisaremos, pues, a continuación un par de supuestos de participación conjunta. En esta transparencia, todos los miembros de esta familia participan en la empresa familiar y computan efectos del grupo familiar, por lo que, si la participación conjunta de todos ellos es superior al 20%, todos los miembros de la familia podrán beneficiarse de la exención en el impuesto sobre patrimonio. En la próxima transparencia aparece un supuesto que podría generar un problema. En el momento en que fallezcan los abuelos y el hermano, los sobrinos dejarán de computar en el 20% de participación conjunta al tener una relación de tercer grado con sus tíos. ¿Cómo podemos solventar esta situación? ¿Hay alguna alternativa? De acuerdo con la teoría del compás, si el cónyuge viudo del hermano fallecido tuviese una participación en la entidad, nos serviría de enlace para computar conjuntamente la participación de los sobrinos con sus tíos, a los efectos del cónyuge de participación conjunta del 20%. En definitiva, en cuanto a situaciones conflictivas de participación, cabría destacar las siguientes cuestiones. Solo se computa la participación directa de las personas físicas, quedando fuera las participaciones indirectas a través de sociedades. Atención a los parentescos por afinidad. En caso de divorcio, la participación del ex cónyuge no computa. Y en caso de viudedad, sí que computa mientras no se contraiga de nuevo matrimonio. Cautela con las parejas de hecho, porque no computan a efectos de participación conjunta, lo que pone de manifiesto lo arcaico que es este impuesto que todavía no se ha adaptado a esta figura. Cuando la gran mayoría de las normativas de las comunidades autónomas en el impuesto sobre sucesiones y donaciones ya han incorporado esta figura. Los sobrinos, como hemos comentado, no computan en el grupo familiar, salvo que estén cubiertos por la teoría del compás comentada anteriormente. Atención con el carácter ganancial de las participaciones, porque se computan de forma individual, por lo que si no llegas al mínimo del 5% individual o del 20% conjunto, no podrá aplicarse la exención en esa participación. Atención con las personas no residentes del grupo familiar cuya participación quede no sujeta en el impuesto sobre patrimonio por aplicación del convenio correspondiente, puesto que, de acuerdo con la doctrina de la DGT, no computarían a efectos de la participación conjunta por no ser sujetos pasivos del impuesto sobre patrimonio en España. A continuación, Jaume Hadouk nos comentará los requisitos de realizar funciones de dirección y remuneración. Muchas gracias, Carlos. A continuación, vamos a analizar el segundo requisito que es consustancial al concepto de empresa familiar. Nadie se imagina una empresa familiar sin que la familia tenga una participación relevante y sin que nadie de la familia haga funciones de dirección. Con lo cual, efectivamente, el requisito de ejercer funciones de dirección es algo implícito en el régimen de la empresa familiar. De hecho, es tan implícito que tenemos que ser muy conscientes que, si no se cumple, se pierde toda la posibilidad de aplicar el régimen de empresa familiar, aunque tenga participación accionarial y que la compañía sea una compañía operativa, que el 100% de sus activos estén a efectos. Con lo cual, fíjense la importancia que tiene cumplir con el requisito de funciones de dirección. Más todavía cuando sabemos que la inspección está siendo muy estricta en el cumplimiento o en la revisión del cumplimiento de estos requisitos. Esta dureza en el cumplimiento de estos requisitos, ¿qué fundamento tiene? Pues bueno, tiene como fundamento lo que establece la ley del impuesto sobre el patrimonio, que cuando habla de funciones de dirección utiliza la palabra que se le dicen efectivamente funciones de dirección. Y luego, si acudimos al reglamento que desarrolla la ley, pues también hace referencia a una serie de cargos. Entonces, nombra al consejero delegado, presidente, gerente, administrador, pero añade siempre, siempre que el desempeño de cualquiera de estos cargos implique efectiva intervención en las decisiones de la empresa. Entonces, nos encontramos en la práctica, y esto seguramente si alguno de ustedes ha encontrado con algún tipo de inspección en este sentido, en que la administración exige prueba del cumplimiento de esta intervención efectiva en las funciones de dirección. Aunque aportemos que el cargo es nombrado de la persona en cuestión, es administrador, consejero, etcétera, exigen prueba efectiva. Con lo cual, la carga de la prueba, de alguna forma, corresponde a los contribuyentes a acreditar dicha circunstancia. De hecho, hay varias consultas planteadas a la Dirección General de Tributos donde un consejero delegado plantea, por ejemplo, ¿soy consejero delegado, se da por hecho que cumplo funciones de dirección porque es implícito en mi cargo? Pues bien, la Dirección General de Tributos, ajustándose a la ley y al reglamento, dice el nombramiento es correcto, pero tiene que ejercer y demostrar estas funciones de dirección. Con lo cual, mucha atención con ello. Evidentemente, esto que es una circunstancia a tener en cuenta, pues dependerá de cada caso concreto. Si nos encontramos con una familia que participa directamente en una compañía operativa, evidentemente es muy probable que ahí no haya ninguna dificultad. ¿Dónde pueden salir algunas dificultades? Pues bueno, en los grupos empresariales sabemos que los grupos se estructuran a través de estructuras holdings con varios niveles de participación y ahí parece que la familia está un poco más alejada de lo que es el negocio operativo. Pues ahí tenemos que ser especialmente cuidadosos en el ejercicio de funciones de dirección. En estructuras holdings, pues tenemos que revisar y ser muy conscientes que el administrador de la holding asista a las juntas generales de las entidades participadas. También, en muchos casos, las entidades holdings son nombradas administradoras o miembros del Consejo de Administración de las participadas. Pues que esa persona, la persona que ejerce el cargo directivo en la holding, que asista a las reuniones del Consejo de Administración. Otros temas, pues bueno, en las cuentas corrientes, que aparezca el administrador de la holding, pues que aparezca como apoderado de las cuentas corrientes. Evidentemente, la casuística puede ser muy grande y nos podemos encontrar en situaciones muy complejas, pero la situación que nos encontramos actualmente es que la prueba raqueará sobre nosotros y la administración está siendo realmente restrictiva en estas circunstancias. De hecho, nuestra experiencia en casos que hemos visto que son problemáticos o que hemos visto que la administración plantea muchas dudas y quizá algunos de ellos son casos bastante claros, pero el primero de ellos, cuando la persona que hace funciones de dirección o la que decimos que hace funciones de dirección, es un mero vocal del Consejo de Administración, donde hay un consejero delegado que es externo a la familia. En estos casos, la administración pone en duda, utiliza este indicio como elemento clave para afirmar que no se hacen funciones de dirección. Otro caso que también nos está causando algún problema, con lo cual atención con ello. La administración también utiliza como indicio muchas veces la edad de la persona que ejerce funciones de dirección. Aquí no vamos a entrar en cuál es la edad. Bueno, quizá le daríamos un acuerdo que 95 años es una edad ya que quizá podía plantear estas dudas, pero lo que sí que es evidente es que cuando la persona que hace funciones de dirección es una persona con una edad relevante y además no podemos acreditar mucha actividad en esta persona, es otro indicio que utiliza la inspección para discutir que se hagan efectivamente funciones de dirección. Y en general, en todos los casos en que le aportemos algún tipo de nombramiento o algún tipo de poder, pero ese poder no tiene traslación en actividades diarias o actuaciones de forma más o menos recurrente, ahí podemos tener un conflicto porque la administración afirmará, y la prueba evidentemente la tendremos que destruir nosotros, es que no se hacen efectivamente funciones de dirección. Es un tema relevante a tener en cuenta que no deberíamos descuidar porque en la práctica vemos que es algo en lo que la inspección centra una parte muy importante de sus actuaciones. Además de las funciones de dirección, sabemos que esto no basta. Como ha comentado antes Carlos, se exige que por estas funciones el contribuyente, en este caso la persona que hace funciones de dirección, perciba su principal fuente de renta. Y aquí lo acota, la norma lo acota de una determinada manera. Más del 50% de mis rendimientos del trabajo o actividad económica deben proceder de estas funciones de dirección en la empresa familiar. Con lo cual, ya de saque podemos decir que si este contribuyente recibe otras fuentes de renta, como serían rendimientos de capital mobiliario, dividendos, ganancias por ventas, esto no perjudica el cálculo de la principal fuente de renta, o alquileres por inmuebles de uso personal que obtiene determinada renta. Esto no lo perjudica. Evidentemente, percibir toda esta cantidad de rentas, tenemos que ser conscientes, que afecta a otro concepto que es muy relevante en el ámbito del impuesto a patrimonio, que es el límite conjunto renta-patrimonio. Con lo cual, tenemos que ser conscientes que no me perjudica el régimen de empresa familiar, percibir estas rentas, pero podría influir en el límite conjunto renta-patrimonio. En cualquier caso, como comentábamos, ¿qué son los aspectos relevantes a considerar para mirar la remuneración? ¿Y dónde hemos visto alguna situación problemática o algunos de estos errores que tendríamos que intentar evitar? Claro, lo que sí que computamos, evidentemente, es la remuneración por funciones de dirección en cada empresa familiar. Esto es remuneración claramente buena a estos efectos, y la tenemos en cuenta a efectos de acreditar que se cumple con el requisito. ¿Qué tenemos que evitar? Evidentemente, tenemos que evitar remuneraciones de empresas no familiares. No sería la primera vez que el consejero de una empresa familiar, además, percibe remuneraciones por participar en el consejo de otras empresas no familiares. Esta remuneración computaría como remuneración mala. O se perciben prestaciones, por ejemplo, prestaciones por viudedad, o otro tipo de remuneraciones que puedan proceder y que sean rendimientos de trabajo que no vengan de la empresa familiar. De hecho, estamos en octubre, es un buen mes para revisar las remuneraciones, porque a veces hay remuneraciones que vienen y que no se controlan, por los motivos que sean, y a final de mes, pues igual a final de año vale la pena ajustar las remuneraciones para ver que no se incumple el requisito. ¿Cuál es la situación a veces problemática en los grupos empresariales? En los grupos empresariales la situación más problemática es cuando la persona que hace funciones de dirección hace funciones de dirección en la holding, pero además asume algún cargo directivo en alguna de las filiales. Tiene que tenerse en cuenta que la remuneración de entidades en las que la familia no participe de forma directa, esta remuneración computa como remuneración mala, con lo cual nos perjudicaría el régimen de empresa familiar si cobramos más de filiales que de la holding directamente participada. Respecto a este tema, un matiz. Y las personas que nos estén oyendo y que sigan este tema sabrán o habrán oído o seguramente habrán leído alguna consulta de la Dirección General de Tributos en las que, haciendo una interpretación quizá sorprendentemente bastante flexible, viene a decir que si en la filial se modifican los estatutos y se afirma que la remuneración que se paga en la filial corresponde a funciones que se hacen en la entidad holding, esta remuneración puede computar efectos del régimen de empresa familiar. Nosotros, respecto a estas consultas, nunca nos las hemos creído. La norma dice lo que dice, pero además ahora tenemos que ser conscientes que el Tribunal Supremo, en una sentencia del año pasado, dijo claramente que la remuneración de entidades indirectamente participadas, esa remuneración es mala. Por lo cual, teniendo en cuenta que es un requisito muy importante a efectos de aplicar el régimen y que es de todo o nada, es importante ser consciente que la remuneración de la entidad indirectamente participada nos computaría como una remuneración mala. Tercer tema a mirar o situación problemática. Cuando la persona que hace funciones de dirección en la empresa familiar, además tiene un negocio individual. En principio, si sus únicas fuentes de renta son lo que recibe por funciones de dirección en la entidad del grupo familiar y en su negocio individual no habrá ningún problema. ¿Dónde pueden venir los problemas? Cuando esta persona que tiene ese negocio individual, ese año, ha percibido, por ejemplo, dividendos o ha obtenido, por ejemplo, se ha vendido una segunda residencia y ha obtenido una ganancia patrimonial. Para mirar si un negocio individual cumple los requisitos de empresa familiar, la norma me exige que los rendimientos de ese negocio representen más del 50% de la base imponible. La norma aquí no habla de rendimientos de trabajo o actividad económica, sino base imponible. Con lo cual, me puedo encontrar en que en un negocio individual haya tenido una serie de rendimientos, pero ese año esa persona haya obtenido rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario superiores a los rendimientos de ese negocio, con lo cual ese negocio sería malo y si ese negocio es malo, a la hora de mirar la remuneración por funciones de dirección en la entidad, me compute ese negocio o los rendimientos de ese negocio como rendimientos que no serían buenos a estos efectos. Con lo cual, especial precaución en estas circunstancias porque, aunque aparentemente todo debería aplicar el régimen y debería funcionar, pueden haber circunstancias que perjudiquen la exención en la empresa o el grupo familia. Y finalmente, en muchas circunstancias, evidentemente cuando hablamos de funciones de dirección, no podemos incluir aquí personas de la familia que estén trabajando en la entidad operativa, pero hagan funciones que podríamos calificar como administrativas o asistentes en algún departamento. Por lo tanto, esta remuneración sería remuneración que no nos computaría como remuneración buena. Quizá como conclusión en el tema de funciones de dirección, la recomendación es revisar las retribuciones de todos los miembros del grupo familiar y revisarlo cada año. La administración es consciente que si se inclumple este requisito, se le simplifica mucho el trabajo. Con lo cual, seamos muy conscientes de este punto y verifiquemos si se cumple o no el requisito de remuneración y estas fechas, como decía antes, son especialmente buenas para revisarlo y tener seguridad a la hora de presentar la declaración del impuesto sobre patrimonio. Y con esto, cedo la palabra a Maribel para que nos comente temas que seguramente también generan mucho interés, que son los referentes a las sociedades patrimoniales, conceptos de activos afectos, no afectos, etc. Maribel, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Jaume. Bueno, como vemos, para que una empresa tenga derecho a la exención en el impuesto de patrimonio, se han de dar una serie de requisitos. Los requisitos subjetivos, que se refieren al accionista, persona física, y que han comentado Carlos y Jaume, y los requisitos objetivos, que se refieren a la sociedad participada por dichas personas físicas, que a continuación comentaré yo. Y comentaremos también las problemáticas que se presentan en cada tipo de sociedad según su actividad. En primer lugar, comentaré el tipo de sociedad expresamente excluido por la ley. Como se señala en la siguiente slide, en rojo, vemos que la entidad patrimonial está expresamente excluida por la ley. Nunca tendrá derecho a la exención en el impuesto sobre el patrimonio. ¿Qué se entiende por entidad patrimonial? Aquella que tiene por actividad principal la gestión pasiva de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Y la propia ley entiende que se gestiona de forma pasiva un patrimonio y que, por lo tanto, no se realiza una actividad económica. Esto es lo más importante, no realizar una actividad económica, cuando durante más de 90 días del ejercicio social, la mayoría del activo, es decir, más del 50% del activo, está formado por valores o por elementos no afectos a la actividad. Esta referencia a los 90 días, que se computa de forma aislada durante el ejercicio social, es decir, que pueden ser días no continuos o no alternos en los 365, puede generar algunas situaciones problemáticas que, sin quererlo, pueden convertir a una sociedad operativa en patrimonial. Por ejemplo, en el caso de una sociedad inmobiliaria, en el que sabemos que para que tenga la consideración una sociedad de arrendamiento de inmuebles, tenga la consideración de actividad económica, ha de cumplir con el requisito de tener un empleado a jornada completa. Si, por ejemplo, ese empleado se va de la empresa en el mes de abril y no contratamos otro hasta el mes de septiembre, han pasado más de 90 días sin empleado y, por lo tanto, esta sociedad tendrá la calificación de patrimonial. Evidentemente, las bajas de maternidad o paternidad no computarían estos efectos. Otro ejemplo sería una sociedad plenamente operativa, que adquiere un activo no acepto, por ejemplo, una participación en un fondo de inversión, que durante más de 90 días representa más del 50% del activo. Esto convertiría a la sociedad en patrimonial y, por lo tanto, no tendría derecho a la exención en patrimonio, excepto si aplica la patrimonialidad sobrevenida. ¿Qué es la regla de la patrimonialidad sobrevenida? Es un beneficio que la norma concede para evitar, precisamente, que sociedades operativas caigan en patrimonialidad y que, por lo tanto, no puedan acceder a la exención en el impuesto de patrimonio por la tenencia de activos no afectos, como consecuencia de qué, pues de la generación de excesos de toserería que proceden de la realización de sus actividades económicas y que se mantienen como reservas. Por lo tanto, para saber si podemos aplicar la regla de la patrimonialidad sobrevenida, lo primero que debemos hacer es revisar los beneficios no distribuidos de la entidad, es decir, todas las reservas que constan en nuestro pasivo. Pero, evidentemente, hay un límite temporal y la ley establece que serán buenos efectos de la patrimonialidad sobrevenida los beneficios que se hayan generado en el año en curso y en los 10 años anteriores. Y en el cómputo de estos beneficios, no solo se incluyen los de la propia actividad económica de la compañía, sino también los dividendos de determinadas filiales que son aquellas de las que se tienen más del 5% y que el 90% de sus beneficios proceden de la realización de actividades económicas y también, recientemente, se han publicado diversas consultas de la DGT que también asimilan a estos beneficios los resultados procedentes de la venta de carteras calificadas. Por lo tanto, la regla de patrimonialidad sobrevenida lo que nos permitirá es considerar como elementos afectos aquellos que están apalancados con reservas de la sociedad, pero solo para el cálculo del acceso a la exención de la empresa familiar, pero en ningún caso nos permitirán mejorar el alcance. Esto es, el porcentaje definitivo de exención de empresa familiar, el alcance, solo vendrá determinado por los activos efectivamente afectos. Y nos podemos encontrar con sociedades que tengan efectivamente una exención del 8, del 15 o del 22% inferior al 50% general del activo. A continuación, comentaré cuáles son los problemas más habituales que nos encontramos en sede de inspección según el sector de actividad de la sociedad. Y en concreto nos centraremos en la actividad de arrendamiento de inmuebles, promotoras, actividad de holding y en una sociedad operativa. La actividad de arrendamiento de inmuebles es la que genera más problemas, sin duda, en sede de la inspección. Según la ley de renta, la actividad de alquiler se considera única y exclusivamente actividad económica cuando cuente con un empleado a jornada completa y con contrato laboral que se dedique a la gestión de dicha actividad. Por lo tanto, si no hay personal, evidentemente ya se considera que la actividad económica de arrendamiento no es tal. Y esto sucede muchas veces porque la sociedad a lo mejor puede contratar a un API o en servicio externo un gestor profesional que le gestione los activos. También puede suceder que la sociedad, en lugar de tener contratado directamente al empleado, lo tiene en alguna sociedad del grupo. Es decir, hay un empleado ubicado en otra sociedad del grupo que gestiona los activos de esta sociedad. Esto, en este caso, hay una divergencia entre la ley del impuesto sobre sociedades y la ley del patrimonio. Porque en la ley de sociedades sí que permiten que un empleado del grupo pueda gestionar los activos de otra sociedad y eso la saque de patrimonialidad. Sin embargo, recordemos que en la ley del patrimonio nos exigen que el empleado esté contratado en la propia sociedad de la que hablamos. Muchas veces los clientes nos preguntan cuál es el número de viviendas mínimos para que se considere actividad económica la de arrendamiento de inmuebles. La norma no la ha regulado expresamente. Sí que hay una referencia en el régimen especial de arrendamiento de viviendas que admite o que recoge que han de tener como mínimo ocho viviendas alquiladas. Pero realmente, en sede de inspección, la actividad económica suele caer por no poder demostrar la carga de trabajo del empleado. Es decir, porque haya poca masa crítica. Esto, por ejemplo, se ha dado en circunstancias en las que teníamos una sociedad que se dedicaba al arrendamiento de inmuebles si tenía 20 o 25 locales o naves industriales que alquilaba a diversas compañías del grupo, a entidades vinculadas. Pues la inspección consideró que este alquiler a entidades vinculadas, además con contratos de larga duración, no suponían una carga de trabajo para ese empleado y consideraron que no ejercía una actividad económica la compañía. También debemos prestar especial atención a la inexistencia de la relación laboral de la contratación de familiares. Es decir, esto es un problema muy usual. Si ese empleado que ha de hacer la gestión de la actividad inmobiliaria es el cónyuge o el hijo de la familia propietaria y que convive con el accionista, porque en este caso la legislación laboral excluye a estos empleados de la relación laboral. Y solo como recordatorio, oye, recordar que los porteros de las fincas o que el servicio doméstico nos sirven a estos efectos. En esto la inspección es muy mirada y realmente nos pide pues cuáles son las tareas y los servicios que realiza esa persona empleada. Por último, comentaros que nunca se consideran como afectos los inmuebles que se arrienden a socios o a personas vinculadas sin satisfacer el valor de mercado. Es decir, a Chen, en su contrario, sí que ha aparecido una consulta de la Dirección General de Tributos que apunta que se deben de considerar afectos los inmuebles alquilados a valor de mercado a socios o vinculados. En cuanto a la actividad promotora. Primero definiremos lo que es la actividad de promoción en sí y para eso acudiremos a las normas del impuesto sobre actividades económicas. Que lo define, que comprende dentro de promoción, la compra-venta de edificaciones en nombre y por cuenta propia, ya sean construidas directamente o por medio de terceros con el fin de venderlas. La promoción para la venta supone per se una actividad económica. Es decir, no hace falta que tengamos un empleado. Ya se considera que es actividad económica a pesar de que subcontratemos con gestores especializados. Pero sí que deberemos poder acreditar todas las actuaciones que se van realizando para llevar a cabo esa promoción. Hay que tener especial cuidado con aquellos terrenos que pueda tener una compañía a modo de stock y sobre los que no realicen una actividad mínima de promoción. Porque la mayoría de los casos la inspección los considerará como activos no afectos. En estos casos, a lo mejor nos puede servir de justificación las crisis económicas o esta pandemia que acabamos de pasar. Pero es necesario que de forma inmediata se vuelvan a realizar actuaciones para acreditar su efectiva afectación a la actividad. Y por último, comentar, ojo, mucho ojo, mucha atención con aquella promoción para alquilar. Porque ya no entra dentro de la definición de actividad promotora que es promoción por venta. Si hacemos una promoción para patrimonializar esos activos y posteriormente alquilarlos, se exigen desde el momento cero los requisitos de la actividad de alquiler. Es decir, la persona con contrato laboral a jornada completa. La ley del impuesto sobre el patrimonio excluye de valores malos aquellos que otorgan al menos el 5% de los derechos de voto de la entidad participada y que se poseen con la finalidad de dirigir y gestionar la participación. Por lo tanto, si no poseemos un 5% de los derechos de voto o poseemos un 8% del capital pero sin derechos de voto, esa cartera no contará como calificada, como afecta. Es muy recomendable que el administrador de la holding acuda a las juntas de las entidades participadas. ¿Por qué? Precisamente para poder demostrar que poseemos esas carteras con la finalidad de dirigir y gestionar la participación. Y por último, hay otro requisito y es que no vale cualquier 5% de cualquier sociedad, sino que están expresamente, tienen que ser sociedades operativas. Por lo tanto, está expresamente excluido los 5% con derechos de votos de sociedades patrimoniales o, a modo de ejemplo, de las SICAPs. Tal vez la situación más conflictiva, más habitual que se presenta en una entidad holding es la acumulación de tesorería y de activos financieros procedentes de dividendos o de plusvalías de ventas de sus carteras sin tener un business plan, un plan de inversión para reconducir esa tesorería a otros elementos afectos. Hemos visto en la explicación de la patrimonialidad sobrevenida que esta tesorería sí que serviría para el cálculo del acceso a la exención de empresa familiar, pero nunca para el alcance. Y por último, comentar qué sucede en el caso de préstamos. Cuando una sociedad holding realiza préstamos a sus accionistas, personas físicas, jamás se podrá considerar como afecto dicho préstamo. En cambio, cuando se den determinadas condiciones y requisitos, los préstamos que una matriz otorga a una filial sí que se pueden considerar como afectos. Por último, comentaremos situaciones conflictivas que se pueden dar en sociedades plenamente operativas. Realmente son muy pocos porque la gran mayoría de activos de este tipo de sociedades estarán afectos a actividades económicas. Pues aquí podríamos volver a comentar la problemática de la acumulación de tesorería o de activos financieros a la espera de realizar nuevas inversiones. Poner una especial atención si la sociedad tiene en su activo activos de uso personal de los socios, porque en ningún caso se considerarían afectos. O comentar aquellos casos en los que la sociedad tengan activos afectos por un coste de adquisición reducido. Es decir, imaginemos el caso de una sociedad operativa que tiene una fábrica y que se dedica a la distribución de los productos que fabrica. Si aquella fábrica está en balance por un valor de 1910 absolutamente histórico, si se procediera a la venta, la tesorería podría hacer volcar a esa sociedad de operativa a patrimonial. Y por último, comentar que es muy recomendable no financiar, no apalancar la compra de activos afectos. Si hemos de acudir a la financiación bancaria o de terceros, intentemos financiar los activos no afecto más que los activos afectos. Y bueno, y a continuación pasaremos a la exposición de unos casos prácticos que ilustrarán todos los comentarios que hemos hecho hasta el momento. Le doy la palabra a Carlos. Muchas gracias Maribel. Empezaré yo con el primer caso práctico, en el que como podemos observar, una familia a través de su social holding participa en un grupo empresarial-industrial. Se trata de un grupo familiar que participa al 100% en la entidad holding, que a su vez participa en varias compañías industriales y en una sociedad inmobiliaria. La holding tiene el 81% de la inmobiliaria, pero por otra parte la familia mantiene una participación directa en la inmobiliaria del 19%, disponiendo cada uno de los accionistas, el 3,8% de esta inmobiliaria. Por otra parte, apuntar que la persona del grupo familiar que realiza funciones de dirección en la holding como administrador también percibe remuneraciones de una de las sociedades filiales, dado que también tiene un cargo ejecutivo en la compañía comercial del grupo, con lo cual tiene dualidad de remuneraciones de la holding y de la comercial. Por otra parte, la sociedad inmobiliaria posee cuatro naves utilizadas por el grupo industrial y 15 inmuebles formados por locales y viviendas alquilados a terceros. En la sociedad inmobiliaria hay una persona, un empleado, que inicialmente trabajaba en una de las compañías operativas del grupo, pero que fue traspasado a la compañía inmobiliaria para ocuparse de la gestión de los inmuebles y así poder defender su exención. La realidad es que el trabajo de gestión de los inmuebles no le ocupa toda la jornada y por esto también realiza tareas administrativas para otras compañías del grupo. Entonces, analizaremos a continuación cuáles son, en este caso, las situaciones problemáticas a efectos de aplicación de la exención en el impuesto sobre patrimonio. Primero de ellos, en cuanto a la participación directa del 19% de la familia en la sociedad inmobiliaria, apuntar que esta participación no podrá gozar de la exención en el impuesto sobre patrimonio porque no cumple ya con los porcentajes mínimos de participación requeridos del 5% de forma individual ni del 20% de manera conjunta. Y además, encima, tampoco hay nadie que perciba la retribución desde la inmobiliaria. Por lo que, tal como está ahora, ningún miembro de la familia podrá aplicar la exención de la participación de este 19% de la compañía inmobiliaria. A los efectos de solventar esta situación, sería aconsejable realizar un canje de valores realizando una aportación no dineraria de la participación que la familia tiene en la inmobiliaria en la compañía holding. De esta forma, los accionistas recibirán a cambio participación, acciones o participaciones de la compañía holding familiar, acciones que sí que se podrán beneficiar de la exención de patrimonio. Por otra parte, se apuntaba en el caso que la persona que ejerce funciones de dirección en la holding, además de la remuneración percibida por la propia holding, percibe, recibía otra remuneración de la filial comercial. Por este motivo, deberemos de ser muy cautelosos y vigilar cuál es el importe de la remuneración que ha recibido de la comercial para confirmar, para verificar que no sea superior al importe que ha percibido de la compañía holding. Porque si este fuese el caso, si el importe de la retribución percibido de la comercial fuese superior al importe de la holding, esto nos perjudicaría en la aplicación de la exención de patrimonio a las acciones de la holding familiar. Por lo tanto, como vendaba Jaume anteriormente, verifiquemos, y ahora es un buen momento, verifiquemos cada año las retribuciones de la sociedad cabecera para que éstas supongan la mayoría de los rendimientos del trabajo percibidos por el directivo. Finalmente, y en cuanto a la sociedad inmobiliaria se refiere, en cuanto a la actividad de esta compañía, primero se apuntaba que el empleado no dedica toda su jornada laboral a la actividad inmobiliaria, puesto que destina una parte de su tiempo a otras actividades en el grupo, que esto es una cuestión bastante típica. Esta dedicación compartida pondría en riesgo la calificación de esta sociedad como compañía operativa por incumplir el requisito de dedicación exclusiva a la compañía inmobiliaria. Y esto, ojo, porque es muy típico y en la inspección es una cosa que revisan y al final lo pueden acreditar, revisando la actividad del empleado. Por tanto, es muy importante verificar este extremo y comprobar que el contrato de trabajo está adaptado a su nuevo contenido en la sociedad inmobiliaria para evitar confusiones en caso de comprobación. Ojo, en casos como este, en los que el empleado se ha traspasado a la inmobiliaria, porque hay veces que se ha traspasado y simplemente lo han dado de alta en la inmobiliaria, pero resulta que tiene el contrato antiguo que tenía en otra sociedad del grupo. Con lo cual, ojo, porque esto nos, como decía, nos desmontaría la actividad inmobiliaria por completo. Adicionalmente, en cuanto a la inmobiliaria, hay que apuntar que la cesión de inmuebles a entidades vinculadas, como apuntaba Maribel antes, es una fuente de discusión en la medida que no se satisfaga el valor de mercado. Y en este sentido, tal como los comentarios, es necesario tener un número significativo de inmuebles para tener una masa crítica suficiente para justificar la dedicación exclusiva del empleado. Y en este sentido, evidentemente, la dedicación requerida para el alquiler de inmuebles a entidades vinculadas suele ser muy inferior a la dedicación necesaria para la gestión de inmuebles cedidos a terceras personas no vinculadas. Con lo cual, yo desde un punto de vista práctico siempre recomiendo que, oye, la inmobiliaria, que si tiene inmuebles cedidos a vinculados, que sean además de, pero que la masa crítica intentemos tenerla absolutamente con los inmuebles alquilados a terceros. Y ahora, a continuación, Jaume Adú nos comentará el siguiente caso práctico. Perfecto, Carlos. Vamos a comentar un segundo caso de una situación también paradigmática y que nos hemos encontrado en alguna ocasión en el despacho. Aquí la transparencia muestra la situación inicial y la situación final. La situación inicial nos encontramos con un matrimonio que participa en una holding familiar que puede tener varias entidades participadas. En este caso, hay uno de los miembros del matrimonio que tiene una participación superior y el otro tiene una participación del 4%. Este matrimonio tiene tres hijos, pero que no participan en el negocio familiar. Por debajo de la entidad holding encontramos varios tipos de entidades. En este caso, una actividad de arrendamiento de locales y viviendas que cumple con todos los requisitos. Hay una persona que se dedica en exclusiva a esa actividad. Hay una masa crítica suficiente de inmuebles que mantienen gestionando esa actividad durante toda la jornada. Y, además, tenemos la compañía promotora que ha adquirido un terreno y seguramente se han iniciado algún tipo de gestión ante el ayuntamiento para obtener unas obras para iniciar la actividad. Esta es la situación inicial, que podría ser una situación bastante neta y completa porque se cumplen todos los requisitos. Requisitos subjetivos de los accionistas. Funciones de dirección, en este caso el accionista mayoritario, cumple con el requisito de remuneración. Y requisitos objetivos, porque los activos, en principio, que tienen las entidades participadas, pues están 100% afectos. ¿Dónde puede haber o cuándo se producen situaciones problemáticas? Por ejemplo, en este caso, el matrimonio inicia un procedimiento de separación que acaba con el divorcio. La situación de separación a efectos del régimen de empresa familiar no altera el concepto de grupo familiar. Es decir, en fase de separación, el cónyuge que tiene el 4% continúa haciendo grupo con su cónyuge, con lo cual se podría beneficiar de la exención si se cumplen el resto de requisitos. Ahora bien, si estamos en una situación de divorcio, el divorcio rompe el vínculo con el cónyuge. Deja de ser cónyuge, con lo cual, si se produce una situación de divorcio, la situación sería problemática porque la participación del 4% dejaría de poder gozar del régimen de exención en empresa familiar. El cónyuge del 4% podría hacer grupo, si es el caso, con sus hijos, pero como los hijos no tienen participación, no computarían a estos efectos. Segunda situación problemática que nos podemos encontrar o que hemos vivido en este tipo de situaciones. Pues la compañía que se dedica al arrendamiento decide despedir al trabajador y, en su lugar, uno de los hijos que convive con el cónyuge mayoritario es la persona que pasa a gestionar la actividad inmobiliaria. Como hemos visto antes, atención con los contratos con familiares del accionista mayoritario y que convivan con este accionista mayoritario porque, en este caso, nos van a decir claramente que este contrato no puede ser un contrato laboral. Por lo cual, si el contrato no es laboral, no cumpliría el requisito de tener una persona con contrato laboral y a jornada completa gestionando la actividad de arrendamiento de inmuebles. Con lo cual, lo que es la actividad o la participación en la actividad dedicada a la entidad dedicada al arrendamiento de inmuebles no podría gozar tampoco de la exención en empresa familiar. Y, finalmente, otra situación en la que nos podemos encontrar o estamos superando una situación de pandemia, pero es muy evidente que muchas empresas promotoras han decidido paralizar su actividad de promoción inmobiliaria. Y esto parece o es una actuación muy razonable. De momento, esperar a que la situación económica quizá mejore. Pero, claro, esto que ahora, a fecha de hoy, es una situación claramente entendible y aceptable, dentro de dos o tres años, cuando venga la inspección a revisar esta exención y esta participada en concreto, si durante este plazo esa actividad de promoción no se ha reiniciado, nos pueden discutir que esa actividad esté a efecto. Una de las obsesiones, uno de los temas claves que siempre revisan la inspección es terrenos en promoción que durante un periodo más o menos largo de tiempo para la inspección, más corto que largo, no se ha hecho ninguna actividad. Con lo cual, nos encontraríamos con este tercer problema que podría afectar ya sea a ese activo de la entidad promotora y que esto se trasladaría en el porcentaje de exención que podría aplicar, en este caso, la socia mayoritaria con ese 96% de participación. Este sería el caso 2, cedo la palabra a Maribel para que nos comente el tercer caso. Gracias, Jaume. Bueno, en este caso se trata de un matrimonio que adquiere el 6% de la entidad holding en régimen de gananciales. Esta holding participa a su vez en una inmobiliaria, en una operativa y en una tercera operativa que se vende. En el matrimonio, solo uno de los dos cónyuges ejerce efectivamente funciones de dirección y percibe la correspondiente remuneración cumpliendo con el requisito de retribución. Aquí se nos plantean dos problemáticas. La primera es el cash de la venta. ¿Qué sucede con este cash que ha remansado la entidad holding como consecuencia de vender la sociedad operativa? Como hemos comentado anteriormente, en principio se considerará activo no afecto, pero podríamos aplicar la patrimonialidad sobrevenida y, por lo tanto, se tendría derecho al acceso a la exención de patrimonio, pero por esa parte no se tendría alcance. Pero aquí la gran pregunta es, ¿esa tesorería en algún caso se podría considerar afecta? En algún supuesto de inspección, si nos ha considerado que esa tesorería podía ser afecta, si existía un business plan por parte de la holding para proceder a su reinversión en elementos afectos en un plazo relativamente corto. También pensemos que las inspecciones suelen venir al cabo de un determinado tiempo y el business plan puede devenir un poco papel mojado. El business plan es un documento interno que realiza la empresa con una serie de intenciones, pero si no somos capaces de demostrar que esas intenciones de reinversión se han venido cumpliendo, pues eso tampoco nos serviría de nada. Por lo tanto, es importante y podemos llegar a considerar que esa tesorería podría ser afecta si tenemos un business plan y si lo vamos cumpliendo, reinvirtiendo en elementos afectos a la actividad de la holding. Pero aquí la gran pregunta no es el tema de qué sucede con este cais de la venta, sino qué sucede en sede de las personas físicas. ¿Tienen derecho a la exención en patrimonio teniendo la comunidad de gananciales el 6%? Y la respuesta es, lamentablemente, no. La comunidad germánica de gananciales no tiene efectos porque en sede del impuesto de patrimonio no se computa el porcentaje de forma conjunta, sino de forma individual. Y dado que cada uno de ellos tiene individualmente el 3%, no alcanzan al 5% individual que establece la norma ni al 20% de forma conjunta, a pesar de que uno de ellos ejerza funciones de dirección y perciba la remuneración para eso. Por lo tanto, aquí la solución sería que uno hubiera comprado el 6% o para llegar a la participación conjunta que tuvieran más del 20% entre los dos. Y con este acabamos la exposición de los casos prácticos y le cedo la palabra a Carlos para que nos comente las recomendaciones finales. Gracias, Maribel. Maribel, finalmente y para acabar, nos gustaría apuntaros las tres recomendaciones básicas de las cuestiones que hemos analizado en esta sesión. Lo primero de ellas es importante revisar el cumplimiento estricto de todos los requisitos y actualizarlo anualmente. Segundo, atención, mucha atención con la actividad de arrendamiento de inmuebles a vida cuenta de que es la que genera más controversia en sede de inspección. Todo ello nos permitirá cumplir con los requisitos para la aplicación de la exención en el impuesto sobre patrimonio y podremos mitigar el efecto en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en la transmisión del patrimonio a la siguiente generación. Por este motivo, próximamente, os convocaremos a la segunda parte de este webinar en el que analizaremos los errores más típicos que se ponen de manifiesto en las transmisiones lucrativas por donación o mortis causa. Por tanto, ya ha acabado esto. Y yo ahora, si os parece, pasaremos al turno de preguntas. Por lo que, Jaume, te pediría si has podido revisar las preguntas y a ver si nos puedes indicarnos alguna de ellas. No tenemos mucho tiempo, pero intentaremos contestar algunas de las preguntas planteadas. Sí, han llegado bastantes preguntas. Por razones de tiempo, he seleccionado un par de ellas y el resto intentaremos atenderlas personalmente con la persona que lo haya enviado. La primera de ellas quizás es de actualidad. Y no hay cierta preocupación debido a las noticias que están saliendo en prensa. ¿Qué pasa con los porcentajes de participación? Creo que, Carlos, nos preguntan. ¿Es cierto que se está valorando un incremento de la participación individual del 5 al 15% afectos de aplicar la exención del impuesto sobre patrimonio? A ver, si esto, si me permites, ya contesto yo. A ver, esto yo imagino va en relación con la polémica suscitada recientemente que ha salido en prensa por la propuesta que ha realizado la Generalitat al grupo de expertos creado por el Gobierno para la reforma del sistema fiscal español. Y en esta propuesta, entre varias cuestiones que se sugerían, y entiendo que iba por aquí, se sugerían la modificación de los porcentajes de participación en la compañía familiar, aumentarlos del porcentaje individual del 5 al 15% y el porcentaje conjunto del 20 al 40%. Como digo, esto es una propuesta que se ha remitido al grupo de expertos, pero que todavía no ha prosperado nada. A mayor abundamiento también apuntar aquí, porque también ha creado alguna divergencia, alguna confusión de esta noticia, porque algún cliente me ha preguntado, dice, oye, ¿este 5% que ahora se aumenta al 15% es de la social holding o es de los activos buenos? Y digo, no, no. La propuesta que el Comité de Expertos, que la Generalitat envía al Comité de Expertos, es para aumentar el porcentaje de participación que los accionistas, personas físicas, tienen que tener en la sociedad holding, en la cabecera del grupo empresarial, del 5 al 15% individual y del 20 al 40% en conjunta. En cuanto al porcentaje de participación que Maribel ha apuntado antes, de más del 5% para tener la consideración de activo bueno, y que además es el mismo para la exención del artículo 21, esto no hay nada ni hay ninguna propuesta en este sentido. Perfecto, Carlos. Una segunda pregunta, está ya vinculada más, yo creo, a lo que ha comentado Maribel. Nos preguntan que en qué condiciones se puede considerar afectos los préstamos que una entidad holding pueda hacer a sus entidades participadas. Perfecto, Jaume. Bueno, la Dirección General de Tributos ha emitido diversas consultas admitiendo la afectación de los préstamos matriz filial cuando se dan determinados requisitos. Entendemos que es en el caso de matriz filial ya que se considera que es una forma de financiación alternativa de la matriz a su participada, ya que pueden financiarlo a través de capital, a través de un préstamo participativo o a través de un préstamo ordinario. En cuanto a qué requisitos se establecen para que los préstamos se consideren afectos, se han de dar básicamente dos condiciones, es decir, estas contestaciones de la Dirección General de Tributos siempre se refieren a dos requisitos. El primero es que el préstamo se otorga en condiciones de mercado, es decir, que haya una retribución en idénticas condiciones a la financiación que se podría obtener de un tercero, por ejemplo, de la banca. Y el segundo es que la filial destine el líquido percibido de ese préstamo a la realización efectiva de su actividad económica, pues por ejemplo, a la adquisición de una maquinaria del proceso productivo o a la financiación de su circulante, pero tiene que ir destinado a la realización de la actividad económica. De hecho, esto último tiene mucho sentido, porque si hiciéramos un consolidado entre esta matriz y esta filial veríamos que este crédito deuda desaparecería ni solo quedaría el elemento afecto. Perfecto. Oiga, pues yo creo que hay más preguntas, pero para ser un poco escrupulosos y acabar con el tiempo previsto, ya os contactaremos individualmente para el resto de las preguntas que puedan haber. Acabaremos hoy esta sesión. Como os decía, gracias a todos por vuestra asistencia y como os decía, os convocaremos próximamente para otro webinar en el que analizaremos los errores más típicos que se ponen de manifiesto en las transmisiones lucrativas por donación o mortis causas. Gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos veros pronto en la próxima sesión que previsiblemente será durante el mes de diciembre. Muchas gracias y buenos días. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.